Bueno, hola gente de youtube, aquí estoy mostrándoles directamente como hacer los invocadores de los jefes de hardmoth Bueno, perdonen que no subo videos muy seguidos que ya les dije como es mi vida Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener las almas Y he visto que en los comentarios me dejaron Spy como se obtienen las almas, Spy como se obtienen las almas Bueno, gente, perdonen que no les haya dicho, es que obtener las almas es algo sencillo Esto se los voy a decir una vez porque no pienso hacer un tutorial Bueno, para obtener el alma de la noche hay que estar en la zona corrupta y matar a los enemigos ahí Para obtener el alma del día tenemos que estar en las zonas purificadas y ahí matar a los enemigos Y para obtener el alma de vuelo tenemos que ir a los cielos y enfrentarnos con las arpillas y los guillermos Y eso es todo Bueno, para hacer los invocadores necesitamos esto O vamos a hacer el de los gemelos Para hacer el de los gemelos necesitamos Maldita sea Bueno, mejor vean esto, no pienso hacer un corte Así vean como son los ítems Bueno, parece que va corrido pero en realidad me va un poquito laguillado Bueno, podemos ver Bueno, no se hagan ilusiones porque Yo sé que hay unos otros invocadores ahí pero les quiero mostrar como es su apariencia primero Bueno, este es el de los gemelos Los gemelos son dos ojos que disparan rayos mientras el otro nos golpea Para hacer el de los gemelos de los ojos mecánicos necesitamos tres de o lentes de contacto Cinco de lingote de cobre, cinco de hierro y siete de alma de la luz Le damos a crear Y aquí tenemos dos Ahora, para hacer el de ocran Este Vamos a necesitar dos de ojo mecánico El cráneo mecánico Que no sé por qué no me No me voy a dejar crearlo Si aquí está todo Bueno, a ver Necesitamos un ojo mecánico Un cráneo mecánico Diez de lingote de la mantita Diez de la noche Y diez de la luz Les vamos a crear Ahora, para hacer el que sigue Porque no No sé por qué Pero, ¿por qué no me lo creías? Estoy en el lingote Indicado No, el yunque A ver Hago un corte Oye, a volví Perdónen que me haya tardado Al parecer faltaron Algunos ítems Bueno Ahora tenemos que estar cerca del yunque de mi tiril Vamos aquí Y para hacer el gusano mecánico Que invoca al destructor de mundos Necesitamos seis de trozo podrido Cinco de cobre Y cinco de hierro Y alma de la noche Siete de alma de la noche Y para hacer al cráneo mecánico Que invoca al esqueletro mayor Necesitamos treinta huesitos Cinco de lingotes de cobre Y de hierro Cinco de alma de la luz Y cinco de alma de la noche Y le damos a crear Y bueno gente Eso fue todo Denle like Comenten Suscribanse Así que